Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes, feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Mi nombre es Ana Gabriela Morales, soy terapeuta, me pueden encontrar en las redes sociales como Terapeuta Ana G. Morales y aquí estoy para compartir una vez más la energía disponible para trabajar esta semana haciendo uso de el tarot. Iniciamos esta tirada con una carta que es bien impactante por el diseño que tiene. Es el 10 de espada, si se ve allí hay una persona que está acostada como en una cierta actitud de pasividad y también se observa que le han ido clavando como unas espadas, no en la espada. Esta carta esta semana nos habla de la posibilidad de que estemos en una situación dolorosa, en una situación en la que pensamos que estamos atrapados. Y es así como la analogía perfecta para que ustedes lo puedan comprender es si estás en una relación de pareja en la que esta pareja abusa de ti, esta pareja por ejemplo te golpea o te trata mal a cualquier nivel. Entonces tú de alguna forma buscas justificar y decir no, bueno, pero esa es la última vez, esta persona no lo va a volver a hacer y ahí fue una de esas espadas, ¿no? Y luego la persona lo vuelve a hacer y viene la otra espada. Y así es como poco a poco pudiéramos habernos ido debilitando en medio de esta situación complicada que nos está pidiendo ya salir de allí. Esto puede ser no solamente a nivel de pareja, puede ser a nivel laboral, en un espacio de trabajo, en un grupo de compañeros inclusive, puede ser a nivel familiar. A veces hay dinámicas familiares muy tóxicas, inclusive entre madres e hijos, padres e hijos. Es importante que hagas consciente si estás metida en un proceso de este tipo, que comprendas que es posible salir de allí. Y además, ¿quién nos dice esto? La carta que le acompaña la tirada que es el sumo sacerdote invertido. El sumo sacerdote invertido que nos habla siempre de nuevas formas de creatividad. Que recuerdes que el mundo está cambiando y va a seguir cambiando cada vez más. Esos viejos paradigmas, por ejemplo, de que una mujer tenía que estar casada para estar completa, o una mujer sin su marido no vale o no sirve, o aquello que van a decir si yo me voy de mi casa, de mi familia, porque la familia es lo más importante. Todo este tipo de cosas se están replanteando y es necesario que se replanteen. Y entonces te invito a que leas, te invito a que te eduques y a que te permitas salir de lo conocido, te permitas mirar tu vida desde nuevas perspectivas para que no te sientas atrapado en situaciones que no son sanas para ti y que en definitiva te pueden acarrear un daño mayor en el largo plazo. Porque estas son situaciones que vienen ocurriendo hace un tiempo ya y que de alguna forma le hemos venido dando largas. Busca ayuda, sé creativo, date cuenta que el mundo ha cambiado y que va a seguir cambiando y que sí es posible salir de allí. Pero tienes que hacerlo tú de forma proactiva. No esperes a que el otro, el agresor, sea el que te diga no, vete tranquilo. ¿Sabes? No, yo entiendo. No, debes ser tú quien asuma responsabilidad de tu vida y de forma activa decidas salir de ese círculo vicioso. Ese es el mensaje para esta semana. Espero que resuene para ustedes, que puedan observar ese tipo de situaciones difíciles y encontrar las formas de salir de allí. Me despido, les mando un grandísimo abrazo y bendiciones y luz para ustedes y para todas sus familias.